Los KPIs son datos que nos sirven para tomar decisiones que cambian el rumbo de la compañía. No se nos olvide. Tenemos que tener un amplio conocimiento de la regla del juego. Todo esto lo que estoy poniendo en situación para que podamos diseñar una buena estructura de KPIs reflejado en un buen cuadro de mandos como fue la primera sesión. Tenemos que tener una mente abierta para la adaptación al entorno. Y los KPIs tienen que adaptarse en la misma medida que los cambios del entorno. Es decir, por poner un ejemplo, evidentemente ahora que hemos empezado con el rental, nuestro cuadro de mandos incorporará KPIs dedicados al negocio del rental, que evidentemente en el 2017 ni utilizábamos. O, debido al cambio, y entraremos ahora en profundidad, debido al cambio de rumbo del sector inmobiliario, KPIs que no utilizábamos en 2017 ahora ha tomado una relevancia capital. Y KPIs que en 2017 eran vitales ahora no toman relevancia. Con pasos a seguir la identificación de los KPIs, ya he ido indicando unos pocos, pero tenemos que saber identificar, por entender nuestro negocio y dónde estamos, tenemos que saber identificar esos KPIs, tenemos que saber integrarlos en un cuadro de mando, tenemos que saber analizarlos y medirlos. Y todo esto tiene que hacer que tengamos propuestas de cambio. Y fundamental, adaptado en todo momento, adaptando a todo momento, cómo va cambiando el entorno, cómo va cambiando el sector, cómo va cambiando la economía. Vuelvo a reiterarme, no es que yo decida, tengo 17 KPIs fundamentales en mi negocio y me caso con ello hasta el final. No, hoy tendrás 17, mañana puedes tener 24 y que de los 24, 12 sean de los 17 que tenías y 5 hayan desaparecido. No, un cuadro de mando es dinámico, los KPIs son dinámicos. Así solo conseguiremos el objetivo.